La Unión Europea considera que necesita comunicar de manera más clara con sus ciudadanos para calmar los temores con respecto a la migración, el terrorismo y la inseguridad económica y social y frenar el avance del populismo. Así concluyeron los líderes de la Bancomunidad luego de 10 horas reunidos en el castillo de Bratislava, en la capital eslovaca, en ausencia de Reino Unido, que por primera vez fue excluido de un encuentro de alto nivel. El objetivo de la cita era sacar las lecciones de la decisión tomada por 52% de los británicos de abandonar el proyecto europeo. Los 27 países que permanecen en la Unión Europea establecieron la Hoja de Ruta de Bratislava, un documento diseñado para ofrecer a los ciudadanos una visión atractiva de la Unión Europea en la que puedan confiar y apoyar. Señalaron la importancia de pactar medidas concretas hasta marzo de 2017, cuando los 27 se reunirán en Roma para celebrar los 60 del tratado que lleva el nombre de la ciudad y que sentó las bases de la Unión Europea. Con información de Marcia Bitzotto, enviada Notimex.